Bueno, bienvenidos, primero a todos y a todas. Mi nombre es María González de Spangenberg, soy docente del taller Carabajal, y bueno, y agradecer a los organizadores del CAO por invitarme a participar de esta mesa redonda con este título de ¿Qué es ser hoy arquitecto o arquitecta? Primero quería empezar contando de dónde venía esto de la palabra arquitecto. La palabra proviene del latín, de architectus, y proviene del griego de archi y tecton. Archi quiere decir el primero, el que sabe, el que manda, y tecton, el constructor, el que construye. Entonces, el arquitecto y la arquitecta somos los que mandamos en la construcción, los que sabemos en la construcción, los que dirigimos esta construcción. Y también la arquitectura tiene algunas tareas, actividades reservadas dentro del título de arquitecto y arquitecta, que tienen que ver con el diseñar, calcular y proyectar estructuras, edificios y conjuntos de edificios, dirigir y controlar la construcción, certificar el funcionamiento de esta, proyectar y dirigir y evaluar todo lo que concierne a higiene y seguridad. Pero acá me quería detener en, dice, y obras destinadas al hábitat humano. ¿Qué es el hábitat humano? Es todo lo que habitamos los seres humanos. Entonces, los arquitectos debemos estar en proyectar, dirigir, controlar todas las obras o todos los espacios destinados al hábitat humano. Esos son espacios interiores, exteriores, espacios públicos, espacios privados. Y ante esto, antes, hace muchos años atrás, contratar a un arquitecto para dirigir una casa era una cuestión de lujo, ¿no? Hoy por hoy, con esto que venimos diciendo, que los arquitectos son aquellos que tienen que proyectar y dirigir todo lo que tenga que ver con el hábitat humano, entendemos que es algo súper social, que es una carrera social. Y si ponemos lo que la primera pregunta que nos hace la mesa redonda es que ser hoy arquitecto, tenemos en cuenta el hoy, el ahora, lo que estuvimos pasando estos meses con la pandemia, es muy necesario que los arquitectos estemos encargados de proyectar también estos espacios públicos, nuestros espacios abiertos, nuestros propios hogares, para darle calidez a la vida, ¿no? En la Constitución Nacional, en el artículo 14, expresan los derechos de los ciudadanos, y entre ellos dicen el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a una vivienda digna. Imagínense que allí estamos todos los arquitectos y arquitectas, otra vez. Y en nuestro país, el 3,8 millones de hogares sufren necesidades habitacionales. El hoy, el ahora, es eso en nuestro país. Hay un déficit cuantitativo que tiene que ver con una cantidad que necesita tener otro hogar, y un déficit cualitativo que tiene que ver con que no tienen los servicios básicos, y los hogares están hechos con materiales débiles. Servicios básicos son luz, gas, agua. Por lo cual, ¿cuánta tarea tenemos hoy los arquitectos? ¿No? En nuestra ciudad y en nuestro país. Por lo cual, por ahí hay unas discusiones si sobran arquitectos. O si somos muchos los que nos decidimos a estudiar arquitectura, y al final, ¿qué vamos a hacer tantos arquitectos? Hay tanto para hacer. Si nosotros entendemos que los arquitectos somos aquellos que proyectamos y dirigimos todos los espacios que tienen que ver con el hábitat humano. Si pensamos qué tipo de arquitectos queremos, eso es lo principal, digamos. Obviamente que esto viene acompañado de políticas públicas, de presupuesto para la vivienda, presupuesto para hacer escuelas y hospitales, etcétera, etcétera. Pero desde ya es una carrera muy amplia y con muchísima salida laboral, si tenemos en cuenta las necesidades que tiene nuestro pueblo. Y esto que venimos diciendo, que somos los que proyectamos en los espacios habitables, ¿cómo proyectamos estos espacios? ¿Con qué elementos proyectamos estos espacios? Proyectamos estos espacios teniendo en cuenta el contexto, el contexto social, económico, cultural, de donde vamos a poner el proyecto, para quién va destinado este proyecto, cuál es el tema de este proyecto, si es un hospital, una escuela, una vivienda, y los elementos de la propia arquitectura. ¿Cuáles son los elementos de la propia arquitectura? El muro, la cubierta, el piso. Todos estos elementos, tanto el contexto como el tema, como los muros, el suelo, la cubierta, son los que ponemos en relación los arquitectos para poder realizar esta obra de arquitectura. ¿Por qué digo esto? Porque la arquitectura no solo parte de lo útil y lo funcional. El proyectar un espacio no es solamente para que sea útil y funcional, un techo y cuatro paredes. Si no, tenemos que poder incorporar, que esto se logra dar la carrera, y esta es la sensibilidad que tenemos que ir sacando los arquitectos a través de estos años en la carrera. Ese plus de cómo se proyecta el espacio tiene que ver con lo que nosotros le ponemos como arquitectos. de poder entender y poder visualizar y comprender todos estos elementos para la realización de un espacio. Esto, decir que es el hoy arquitecto, otra vez repito el hoy. Nosotros estuvimos transitando una pandemia donde estuvimos muchos meses encerrados. ¿Cuántos de nosotros anhelábamos tener espacios habitables? Y en esto no digo, todos tenemos un techo, por lo menos los que entramos a la universidad tenemos un techo y cuatro paredes. Pero lo vital es decir que entre el sol, que entre la luz, que sean lugares ventilables, que sean cómodos en invierno, que sean cómodos en verano. Todas estas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta nosotros para realizar un proyecto. Y en esto voy a llevar a tres ejemplos de tres maestros de la arquitectura que toman algunos de estos elementos para realizar su obra, que ponen énfasis en algunos de estos elementos para la realización de su obra. Una cosa más. Yo a veces comparo esto con lo que es la música. Nosotros escuchamos música. Cuando yo digo cuatro paredes tenemos todos, y un espacio tenemos todos. Nosotros todos escuchamos música, ¿no es cierto? Pero cuando uno escucha una composición musical, ¿no? Cuando uno realmente siente que suena bien, hace bien al oído. Bueno, esto es lo que nosotros, yo quiero mostrarle ahora en estos ejemplos, y es interesante que podamos sacarlo en estos años de arquitectura. Porque un techo y cuatro paredes podemos hacerlos todos, pero ¿cómo ponemos en relación los elementos para que suene bien el espacio, para que haga bien el espacio? Eso tiene que ver con la arquitectura. Uno de los ejemplos son las piletas de Álvaro Siza, en Oporto, Portugal. Y yo dije que uno de los elementos tenía que ver con el contexto, ¿no? Y con el territorio, y tenía que ver con el suelo. Esto obviamente es sobre la costa, sobre una avenida donde uno la transita y puede ver y visualizar el mar. Y a él le demandan hacer unos baños públicos y una pileta. En esto de tratar, el arquitecto tratar de no frenar la visual al mar, logra realizar los baños para las piletas debajo de la línea visual para poder seguir viendo el mar. Fíjense, esta línea roja que está expresada en esa silueta, en ese corte, es por donde uno puede seguir viendo el mar y la obra está sobre la barranca. Entonces, con estos elementos, que son estos muros, logra realizar unos baños públicos hasta llegar, va transitando por estos muros, como elementos de la arquitectura, hasta llegar a las piletas públicas y sí, está visual a todo el mar. Entonces, me parece que una de las cuestiones principales de esta obra de arquitectura es que tuvo en cuenta el contexto, ¿no? Porque podría haber hecho, esto es lo que yo digo, podría haber proyectado unos baños y una pileta. Y no, se tomó ese trabajo de poder analizar, estudiar el contexto, decir qué es lo principal acá, evitar que mi obra de arquitectura deje o tape el mar. Entonces, logró, a partir de los elementos de arquitectura, de poder analizar el contexto, armar una obra que se siga viendo el mar, que pase esa percibida cuando camino por la avenida, pero que una vez que entró a los baños, luego de salir de eso, me encuentro con estas grandes piletas y esta visual entera al mar. Otra de las obras, muy distintas, por eso traje obras muy distintas, que tiene que ver, que es la caja de Granada de Campo Baeza, en España. Esta obra es una caja maciza de hormigón y piedra, es la caja de ahorro. Entonces, es a donde la gente, fíjense el significado, ¿no? Y acá otra vez, no es solo, el arquitecto podría haber proyectado un banco, como cualquier banco que nosotros lo vemos en la ciudad de Rosario. Pero, ¿qué se detuvo a pensar? Tengo que proyectar una caja de ahorro, tengo que con esta obra darle seguridad a la gente que venga a depositar sus ahorros de toda la vida a esta obra de arquitectura, ¿no? Y entonces hizo una caja maciza, mole, dura, resistente, de hormigón y piedra, donde a la gente le genera esto de seguridad. Dentro del interior de esta caja, fíjense que es un gran hall sostenido por esas cuatro columnas circulares, columnas que seguramente podrían haber sido mucho más finitas y esbeltas, y el arquitecto toma la decisión proyectual de hacerlas macizas, grandes, contundentes, fuertes, para generar qué en el ser humano al entrar a ese espacio, fortaleza, grandeza. Entonces, yo acá me siento seguro para depositar mis ahorros. Fíjense como una obra de arquitectura, esto es lo que yo le decía del plus, que no es lo mismo escuchar una música del vecino que empezó guitarra que escuchar a una sinfónica tocar. Porque suena bien, porque compone música. Acá estos arquitectos están componiendo, están poniendo en relación estos elementos, uno era con el contexto, tiene que ver con el significado de la obra, la representación de la obra, los materiales que usa para esto, y para demostrarme que esta obra es una obra fuerte, y que yo al entrar, sin pensar todo esto, pero al entrar a ese lugar, siento que estoy en un lugar seguro. Fíjense, otra de las cuestiones que hacemos los arquitectos, el tema de las proporciones. Si ven en ese espacio hall, la figura humana, son, fíjense, las personitas chiquititas al lado de ese espacio tan grande. Seguramente ese espacio podría haber sido mucho más pequeño, con otras proporciones, pero estas proporciones hace el arquitecto para generar esta seguridad que nosotros decimos del significado de una caja de ahorro para poder ir a depositar. Acá está este hall, en ese corte también se ven las personas, fíjense, y estas cuatro columnas gigantes sostienen esa gran cubierta, que es otro de los elementos de arquitectura, donde penetra la luz. Todo, todas estas situaciones que hace el arquitecto para generar estos espacios, tiene que ver con ese plus que nosotros debemos encontrarle cada vez que proyectamos una obra de arquitectura. como cuando yo entro en un espacio me siento bien, me hace sentir en un estado agradable. Y otra de las obras que no puede faltar, que seguramente ya la vieron o la van a ver miles de veces a lo largo de la carrera, y uno la ve y la sigue estudiando y la sigue viendo, es el Panteón de Agripa. Este es un templo, el templo de todos los dioses. Se hizo en 118, 125 en Roma, en Italia. Y fíjense el corte de esto. Es una cúpula donde entra un círculo de 43 metros de diámetro, 43 metros de diámetro, otra vez con las medias, 43 metros de diámetro es media cuadra casi. Hay un círculo de 43, un diámetro de 43 metros de diámetro, tiene esta cúpula, y con un óculo de 9 metros. Un agujero en la cúpula de 9 metros. 9 metros son casi 3 habitaciones, cada habitación aproximadamente mide 3 metros, 3 metros de 50, el dormitorio de cada uno de nosotros. 3 dormitorios tiene un agujero en esta cúpula. Fíjense, tenía que hacer un templo para todos los dioses en Roma. El esfuerzo. A donde ponen valor muchísimo más cosas que un templo para los dioses. Fíjense acá cómo ponen valor el tema de la luz. Con un ángulo de 48 grados, en un momento determinado, la luz que entra por este óculo, que tiene 9 metros de diámetro, entra justo al ingreso. Y ahí es donde me invita a ingresar a este templo. Fíjense el estudio que implica realizar esta obra de arquitectura. ¿Qué puso en relación acá? ¿Cuáles elementos puso en relación? El significado, el entrar y sentir. Es un templo de los dioses, ¿no? Miren cómo entra la luz. La luz es un elemento de la arquitectura, es un elemento que está siempre. No lo tenemos que ir a comprar, ni buscar, ni... Los arquitectos trabajamos con la luz como uno de los elementos principales. Solo hay que ver a dónde producimos estos óculos, estos agujeros, para meter a la luz adentro de nuestros espacios. Cuán importante es saber a dónde vamos a hacer esas ventanas, a dónde vamos a hacer estos agujeros, para incorporar la luz adentro de nuestras obras de arquitectura. Fíjense, esta luz va entrando dentro de este templo y va girando e iluminando a cada uno de los dioses que está en cada una de las paredes, de la pared circular de este hall central. Este es justo cuando ilumina el ingreso. Es casi como una obra de arte, cada obra de arquitectura. Cuando tenemos que pensar en todo, estos elementos que los ponemos en relación, casi como si fuésemos un... Yo digo siempre un maestro de orquesta. Tenemos que dirigir al violín, al pianista, al que canta, al... Bueno, nosotros tenemos que dirigir a todos estos elementos y aparte dirigirlos en la obra, a los albañiles, para poder realizar esta obra de arquitectura. Entonces, ¿cuánto tenemos que pensar nosotros antes de proyectar? Y desde ya lo principal, que como lo dije al principio, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta para quién está hecho y qué queremos hacer con esto. ¿Qué clic queremos hacer en el hábitat humano al ingresar este patio? Porque nosotros proyectamos para los seres humanos. Entonces, tenemos que pensar qué queremos producir en ello. No podemos hacer espacios que no produzcan nada. Fíjense, esta cúpula, esta cúpula tiene un casetonado que desde los extremos parece que se va achicando hasta el fondo, ¿no? Fíjense, y genera esta cuestión de perspectiva que lo hace como mucho más profundo. Esta es la cúpula, y está desde el piso. Entonces, esto lo hace a propósito, digamos. No es que está más lejos y se ve más chiquito. Va achicando este casetonado hasta llegar al óculo. Para producir esta sensación de que es mucho más alto de lo que es. Hace en la obra de arquitectura un efecto de perspectiva. Acá es donde va girando la luz y va iluminando a cada uno de los dioses dentro del templo. Y bueno, medio como para resumir, medio rápido todo esto, pero es que ser arquitecto, ser arquitecto es dar respuesta a una necesidad. Hablamos de mucho, ¿no? Yo no quería dejar de decir el contexto social a donde nosotros estamos, transitamos por una pandemia, cuáles son las necesidades que tiene nuestra población, cuáles son las necesidades que tenemos nosotros en pandemia y qué es la arquitectura. Porque esto de la arquitectura, yo mostré tres obras de arquitectura importantísimas, de maestros, pero pueden estar producidas para cualquier contexto. Entonces, el ser arquitecto es dar respuesta a una necesidad, la necesidad que tenga en ese momento la población, la persona que nos contrata. Pero, ¿cómo? Una necesidad de cubrirnos y no mojarnos y no tener frío, nada más. No. Con todo esto que les viene con tanto, con representación, con significado, con fantasía, es crear espacios que emocionen, que sorprendan. Desde las pequeñas cosas, desde hacer un baño hasta hacer el templo de los dioses. Desde proyectar un baño iluminado, ventilado, con que la luz entre en tal lugar, desde las pequeñas cosas hasta las grandes. Entonces, es crear espacios que emocionan y que sorprendan, con representación, con fantasía, con significado. Y con esto quiero terminar. Ustedes están empezando a estudiar, a transitar por una carrera, justamente carrera, tiene obstáculos, van a ir más rápido, después van a ir más lento. Una carrera que es bellísima. Investigen. La investigación es acumulativa. Lean mucho. Borges decía que uno llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe. Lo dijo Borges. Entonces, copien a los maestros, a estos maestros, no a nuestros compañeros de banco. Llénense de interrogantes, no de certezas. Pregúntense siempre cómo y por qué. Sean críticos, no aprueben todo. Pongan en movimiento la curiosidad. Tengan los ojos bien abiertos. Deténganse a observar todo. Presten real atención a las proporciones. Eso que le decía cuando le hablaba de la obra de arquitectura. A las medidas. Tengan deseos de aprender y de conocer. Y sean coherentes. Sobre todo con ustedes mismos. Mucha fuerza. Adelante. Y espero que nos veamos en la presencialidad pronto. Bienvenidos a la facultad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!